Hola amigos de Motomundi TV, soy Francisco Verdugo de AMT y hoy te traigo otro tip de manejo seguro. Es muy importante que cuando nosotros conduzcamos nuestra moto en la ciudad, siempre tengamos dos dedos sobre la manilla del freno. Esto nos va a permitir una primera frenada de pánico o una reacción de emergencia con mucho más control sobre la manilla y no una frenada de pánico que nos va a llevar a un bloqueo o a una mala frenada. Por otra parte, la mano debe ir siempre lo más a la orilla posible. Entre más afuera tomo yo la manilla, mayor es la amplificación de palanca sobre la bomba y puedo meter más presión al freno con menos esfuerzo y puedo dosificar mejor la frenada. Recuerda, siempre dos dedos en la manilla de freno y la mano derecha un poquito más afuera. Eso va a mejorar muchísimo tu frenado y tu manejo seguro en la calle. Recuerda, maneja con cuidado, equípate y nos vemos en Motomundi TV. ¡Gracias! ¡Gracias!